A sus 16 años, en vez de jugar con una pelota, se dejó seducir por las armas y el dinero, rastrillando una pistola tras otra, como si de juguetes se tratasen. Este menor de edad era integrante de una peligrosa banda criminal que operaba en San Juan de Lurigancho. Conocido en el mundo delincuencial como Pierito. Se le captura también portando un arma de fuego. Se mostraba desafiante. Decía no temerle a nada ni a nadie, ni al que dirán, y mucho menos a ser capturado. Era un adolescente amante del desenfreno, de la velocidad y de las fiestas en jacuzzis. Se divertía como todo un grande. También colgando imágenes, donde se ve que integraba una barra brava en San Juan de Lurigancho. Por esa chamba, para tumbar a esos dos, ¿cuándo la pagó? Era en el presente, no era en el mismo tiempo. 1200 le pagó, o sea, por la chamba, para tumbar a esos dos. No, 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 no. Siempre ellos tratan de evitar la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que son personas escurridizas. Tratan de tener predominio sobre personas menores de edad para que trabajen para ellos. A ellos le llaman los soldados, para que les sirvan a sus intereses. Es decir, si ellos se dedican a extorsionar, para que vayan a extorsionar a las personas. Si tienen que quitarle la vida a un rival, lo envían para que lo asesinen. Es decir, cometen un sicariato. Su cortedad solo era una fachada para sus más oscuros delitos. Disfrazaba su ferocidad con una supuesta inocencia para ocultar su verdadera cara. ¿Y tú antes de eso ya te estiraba al piso a una gente, la niña? ¿Seguro? Al ver él, todas las fotografías que habíamos obtenido, la información, no lo quedó más que aceptar. Y efectivamente, corrobora, bueno, que sí participó en ese hecho criminal, conjuntamente con un norteño, un trujillano, lo conocen como trujillano, que lo habían contratado para que causen la muerte de estas dos víctimas. Según su propio testimonio, fue él quien trasladó al sicario, que asesinó a dos hombres que brindaban pseudo seguridad a una obra de construcción civil. Esto debido a una disputa por los cobros de cupos en dichas edificaciones. ¿Está vivo todavía? 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 ¡Resiste, joven, resiste! Acá hay una rivalidad entre dos bandas criminales, por el tema de la hegemonía y el control de las obras de construcción. Las dos víctimas, que les quitan la vida el día 10 de noviembre, también registran antecedentes. Y la hipótesis policial es de que estos pertenecían a otro bando, entonces que ya tenían el control, se podría decir, entre comillas, del cobro de cupos a esta obra de construcción. Y la otra banda ha querido ingresar. Entonces, ahí es donde se origina este enfrentamiento. En estas imágenes, se ve al adolescente de 16 años manejando una moto. Atrás de él, iba el sicario. ¿Está manejando la moto? O sea, ¿cuánto te pagó por esa chamba? Ah, en total, ¿cuánto? 800 soles. 800 soles. Y eso tenía que partir de con el otro y la tienda, o eso era lo suficiente, era para ti. Para ti. Y el otro, ¿cuánto cobró? Dos sujetos a bordo de una motocicleta han ingresado y le causan la muerte, ¿no? Utilizando arma de fuego le causan la muerte. A estas dos víctimas. Y se fugan y a ciertas cuadras dejan abandonada la moto y abordan una camioneta blanca y se dan la fuga. Las mismas prendas que lucía en esta fotografía, en la que posa desafiante, fueron las que lo delataron. Una casaca celeste, un ginásur oscuro y un polo blanco sería la misma ropa que llevaba puesto el día del homicidio. Tú sales manejando, tú estás con tu casaca, una clonin, una celeste, ¿no? Este es tu que empezaron. Sí. Ya, correcto. Y tú has estado con esa misma casaca el día de los hechos. Tú estás manejando o no. Ya. Y esa casaca que tienes puesta, ¿no es la misma que está en otro copo? ¿No es? No. Tú se has curado. ¿No hay nomás? No, 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 no. Este sujeto habíamos corroborado ya a través de su Facebook, haciendo un patrullaje virtual, donde le encontramos una fotografía donde está vestido tal y conforme ingresó el día de los hechos a causar la muerte de estas dos víctimas. Según la policía, el cabecilla Máximo operaría desde el penal del Urigancho. Tras las rejas, alias El Jura, sería quien daría las órdenes para que su banda lidere las extorsiones y los cobros de cupos en el distrito del Iba Este. ¿A una vez nos amenazaron con matarlos? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces nos amenazaron con matarnos, con meternos plomo, ¿no? Esperarnos a la salida de las obras. Todo apunta a que este tal Gota es el cabecilla, de alguna manera, de esta banda. Y todos ellos responden a la cabeza principal de esta banda criminal que está dirigida por un interno del penal, cuyo alias es El Cura. Y otro que está manipulando, manejando todo y acá afuera, que está todavía libre, un tal Gordo Ángel. Son los que están manejando esta banda criminal que se dedican básicamente a lo que es la extorsión. Uno de los financistas y el encargado de cumplir con cada una de las órdenes en las calles era Luis Ángel Saldaña Lázaro, conocido en el mundo de Lampa como Gota o Cara Cortada. Y se logra ubicar quién era el que realmente tenía en posesión esa moto. ¿Quién era este sujeto? Era un tal Gota. Se captura a este delincuente, registra antecedentes policiales, ha tenido requisitoria por tenencia ilegal de arma de fuego, ha tenido antecedentes por robo agravado, entre otros. Era sido a las fiestas chichas, concierto que realizaban en San Juan del Urigancho, ahí estaba alias Cara Cortada. Las filas con cajas de cerveza no podían faltar en sus celebraciones, siempre registradas a través de su cuenta Al Capone Marley. Siempre cuando están al margen de la ley o han cometido un delito, siempre tratan de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, la policía con inteligencia, luego de un paciente de seguimiento, logra capturarlo. Pero básicamente ellos, ¿qué hacen? Ganan dinero ilícito muchas veces, se divierten, le gustan las famosas fiestas chichas, esas fiestas populares van, consumen alcohol, si tienen armas de fuego, sacan sus armas, disparan al aire y si alguien le busca, trata de enfrentarse con él, usan sus armas y muchas veces le quitan la vida a un ciudadano. Nunca dejaba ver su rostro, se ocultaba bajo las sombras para delinquir sin impunidad. Era un fantasma para la RENIEC, no figuraba en los registros, como si este no existiera, aunque sí cuenta con acta de nacimiento. Este sería un criminal más que se burla, o mejor dicho, burla a las autoridades del registro de identificación para no ser ubicado. Es un sicario que no le tiembla la mano en quitar la vida a cualquier persona. Yo de repente podría decir, bueno, es un arrebatador de un celular, este es un delincuente que quita la vida, que te dispara, no tiene ningún tipo de compasión, no tiene ningún tipo de consideración a la vida y te dispara directamente. Era un escurridizo sujeto que siempre andaba custodiado por sus llamados soldados, pero sus horas estaban contadas. La Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho venía siguiéndole los pasos desde hace meses atrás, hasta que por fin dieron con su captura, hace tan solo unos días. No tengo nada, yo soy. Quédate ahí, quédate ahí. Acá tiene una vuelta, acá tiene una vuelta. Quédate ahí, quédate ahí. Taca, saca, taca, tiene una vuelta. Ahí está. ¿Cómo que no tienes? Él indudablemente relata con lujo y detalles todo Y entre ellos hace ver que el tal Gota es quien los contrata Al adolescente y al trujillano para que ejecuten estas muertes Tal es así que el menor incluso manifiesta que él ha cobrado 800 soles Fue el pago por su trabajo, entre comillas, para causar la muerte En su piel lleva tatuado con tinta indeleble Imágenes con las que trataba de pasar como todo un creyente Una virgen y una cruz eran las figuras que más resaltaban en su cuerpo Esta organización estaría operando en las zonas de Mariátegui 10 de octubre, Mariscal Cáceres y en los alrededores de Montenegro y Santa María en San Juan del Urigancho Ellos tenían su tarifa, dependiendo de lo que costaba la construcción de la obra Ellos cobraban el cupo Cobrando tanto a los restaurantes, a los juegos mecánicos, a las tiendas Incluso a las empresas de mototaxistas Ellos están dominando eso, quieren dominar todo esto Entonces estamos de alguna manera desbaratando esta banda poco a poco Una banda que reclutaba menores de edad para adiestrarlos Y así cumplan con cada una de sus órdenes Tal como lo hicieron con este adolescente de 16 años Que se creía poderoso por empuñar distintas pistolas en fotografías Que de acuerdo a los procedimientos legales, un menor de edad no comete delito Es un infractor Pero recordemos que este menor, en este caso ya por la gravedad de los hechos Y por la tenencia ilegal del arma de fuego que se ha encontrado El fiscal ha visto que lo han internado ya a Maranga Según la policía, ambos detenidos han dado positivo a la prueba de absorción atómica Lo que indicaría que tanto hay esgota como cara cortada Como en menor de edad, han disparado un arma de fuego Por lo que estos dos sujetos se encuentran detenidos Incluso se tiene información que ellos están incursos en otros hechos criminales En otras muertes que están en proceso de investigación Ellos están procesados sin perjuicio de los homicidios Están procesados también por el tema de la tenencia ilegal del arma de fuego Esta es una de las tantas capturas que ha realizado la Brigada contra el Crimen de San Juan del Urigancho Un grupo que desde su creación ha capturado a más de 388 delincuentes Y que ha desbaratado a 75 bandas criminales Incautando más de 11.300 municiones Todo esto en Lima Este Eran avesados y peligrosos sujetos Que no bordeaban ni los 25 años de edad Pero que eran conocidos en el mundo criminal de San Juan del Urigancho Por disparar y acabar con la vida de sus rivales ¡Gracias!